¿Qué es la necesidad de las empresas de retener trabajadores? En el Perú estamos viviendo tiempos inéditos, no hemos vivido antes, que es, por ejemplo, la necesidad que tienen las empresas de retener trabajadores. En el pasado siempre ha habido un déficit, más eran los que querían trabajar, menos los puestos que se ofrecían para ellos. Recuerdo un estudio que hizo una consultora el año pasado, que decía, sus estudios mostraban que en América Latina, en el 2011, en América Latina, el porcentaje de personas que cambiaron de puesto fue 10% en promedio en América Latina, personas que cambiaron de posición. En el Perú fue el doble. Si nosotros nos ponemos a analizar cuántos de ellos lo hicieron por motivo salarial, nos sorprendería saber que fue menos del 15%. O sea, de todos los que en el 2011 se cambiaron de puesto, solo un 15% lo hizo por mejora salarial. Prácticamente el 50%, ¿por qué lo hizo? Por mejorar en su desarrollo personal. Entonces las empresas lo mejor que pueden hacer es dos cosas, como decía. En primer lugar, ayudar, propiciar que los trabajadores vean la importancia de tener metas, ayudarlos a definir sus planes y que vean que en la empresa pueden avanzar a lo largo de esas metas, aun cuando la parte salarial no sea más destacada que en otro lugar. Si una persona está deprimida, si una persona está en una circunstancia de incomodidad anímica, debe tratar, debe preparar a los líderes, a los jefes para que averigüen. Por eso está el coaching. El coaching a veces se mitifica. El coaching, que hay de dos tipos, el ontológico y el ejecutivo, por ejemplo, todos los jefes deben conocer cómo hacer coaching. Preguntarle cuál es el problema, qué has hecho en el pasado para resolverlo, por qué no te ha funcionado, qué podrías hacer a futuro, por qué sí te funcionaría, cuál es tu plan de trabajo, qué tan confiado estás que lo puedes lograr, en qué puedo ayudarte. Y eso puede aliviar en mucho esas incomodidades emocionales de las personas. Si vemos que a pesar de eso la persona sigue teniendo estos conflictos, entonces ya es recomendable que su área de relaciones laborales o su área de servicio al empleado, le aconseje el buscar ayuda. Son cuatro habilidades que debemos desarrollar en los gerentes. En primer lugar, autoconocimiento. Que los jefes sepan analizarse en medios y ver qué emociones me ganan más, cómo reacciono a esas emociones. Autoconocimiento emocional. Que hay técnicas para desarrollarlas. En segundo lugar, autocontrol. Control de los impulsos. Cómo hago para hacer que las emociones no me ganen en cuanto a comportamientos indeseados. O sea, autoconocimiento, autocontrol. Pero empatía, el tercero. Cómo puedo identificar las emociones en mis trabajadores. Y en ese sentido, desarrollar la escucha activa. Cuando uno escucha, debe escuchar no solamente las palabras, sino el tono de voz, el lenguaje corporal. Estar atento a las personas. Normalmente, uno habla máximo 120 palabras por minuto. Pero uno puede entender, se dice hasta 500 palabras por minuto. Entonces, a veces nos distraemos por eso. Pero un buen jefe debe escuchar a su trabajador, pero escuchar completamente, con mucha atención. No dejarse distraer por el celular, por la secretaria, por el correo. Entonces, tratar de lograr empatía, entender las emociones que está viviendo el trabajador. Entonces, tenemos autoconocimiento, autocontrol para mí. Empatía, para entender emocionalmente a mi colaborador. Y cuarto, persuasión. Cómo puedo mover emocionalmente a la persona para transmitirle un sueño, una visión de lo que es futuro. Hay técnicas para desarrollar inteligencia emocional. Hay técnicas para hacer coaching. Y eso puede complementar más que una simple intuición. Eso podría ayudar para dotar y que las organizaciones se desarrollen de una manera más saludable.